Nos encontramos en Cebacar, estamos por efectuar este sorteo de fin de año. Sebastián ya tiene la caja y la vamos a empezar a revolver para saber qué premios vamos a tener aquí. Sebastián, vamos a repasar los premios que tenemos. Bien, vamos a sortear 3 LCD en Cebacar y en Iandú y bueno, vamos a hacer el sorteo del primero. Muy bien, 3 LCD. Atención, para cerrar el 2023 de la mejor manera. Con la atención de Roberto también allí en el fondo, fiscalizando todo. Bueno, se viene ahí. La niña está sacando el cupón ganador, uno de los 3 LCD. ¿Para quién es el premio? Seba, tenemos uno vacío ahí también, para dar transparencia también. Así que mostramos primero, Seba, que salieron dos y uno está vacío. Y el ganador es María Cristina Suárez, parece que dice. Creo que es así, ¿no Sebastián? Sí. Muy bien. María Cristina Suárez es la ganadora, así que las felicitaciones para ella. Vamos a sacar otro cupón. Ah, es uno. Ah, muy bien. Es uno solo entonces. Bien. El otro es el 30. El otro sorteo es el 30 entonces. Así que a María Cristina las felicitaciones. Ganadora de un TV LCD para cerrar el año de la mejor manera. Y confiando en Cebacar y el Iandú, que como siempre tiene las mejores ofertas. Y recomendamos, como es tradicional, el pollo al espido por aquí. Sebastián, abiertos como siempre, de forma normal, ofreciendo los mejores productos. Exactamente. Así que felicitamos a la ganadora. Y como siempre pueden visitar a Cebacar y el Iandú con la confianza de siempre.